Nacida para triunfar Nacida para ser grande Porque tiene calidad, belleza Te lo dice Jaime Ponce Ella es Yarita Lisel Mi engreída Para Dami Producciones Suenan las campanas Anunciando tu matrimonio Mientras yo estoy tomando Al saber que tú te casas Ay amor mío, mi corazón está herido Al saber que tú te casas está sufriendo Ay amor mío, mi corazón está herido Al saber que tú te casas está sufriendo Así te hayas casado Así te hayas casado Nunca podrás olvidarme Porque fui Soy y seré El gran amor de tu vida El gran amor de tu vida Pronto te casarás Muy lejos te casarás Mis padres Padres no quisieron Que tú y yo seamos felices Ay amor mío, mi corazón está herido Ay amor mío, mi corazón está herido Al saber que tú te casas está sufriendo Ay amor mío, mi corazón está herido Ay amor mío, mi corazón está herido Al saber que tú tienes otra está sufriendo Tanto yo, mi corazón está herido Tanto yo te quise Tanto yo te quise Tanto yo te amaba Ahora que te casas Todo terminado Ya me voy Ya me voy Y verás como tu familia se siente feliz Ay vida Oye, este es mi vida nueva en CACNA Elías Marín Alequipa Ernesto Poma Nilton Vanessa Toda la vida por el Cusco Ayaviria, Zángano, Desaguadero, Lampa, Guancané Mo, Jardín del Altiplano Y como baila Samuel, Llanarico, Rubina, Mayumi, William Y para ti, Jorge Luis Llanarico Ella, Posa, Llanita, Mister Dani Producciones ¡Suscríbete!